Lo más top del mundo ¿Qué se te olvidó? Hay una reseña aquí que a André le tocó saber bien de eso La original banda en limón de Salvador Lizárraga Lo más top Europa Me dijiste que en tu vida Ya me han sido una locura Y que tú me olvidarías Con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta Y aquí no ha pasado nada Y que no te dirigiera Y que no te dirigiera Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste?